Remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, ingresó hoy a Cámara de Diputados el decreto acuerdo de necesidad y urgencia que declara la emergencia sanitaria en el territorio de la provincia por el término de 12 meses. Los legisladores presentes en la sesión de esta tarde decidieron enviar el acuerdo a la Comisión Mixta de Legislación General y Asuntos Constitucionales para su respectivo análisis y posterior aprobación. Es un proyecto que ha sido enviado desde el Ejecutivo y que hoy lo hemos refrendado, pasa a comisión, de legislación general y salud referido justamente a la emergencia sanitaria en todo el territorio de nuestra provincia por el riesgo sanitario que implican estas enfermedades endémicas transmitidas a través de vectores que se han transformado en endémicas en nuestra provincia y que esto por supuesto se lo viene haciendo de años anteriores y esto nos permite organizar mejor y agudizar más el tratamiento y justamente la prevención de estas enfermedades, en este caso de enfermedades dengue, enfermedades zika, chikungunya, lei maniasis. Así que bueno, esto nos va a permitir hacer un trabajo mucho más profundo desde el área de salud justamente para prevenir este tipo de enfermedades y en caso de que se presenten, bueno, justamente tratar de erradicar y combatir a las mismas y a sus vectorios por supuesto. La verdad que con el trabajo que se ha venido haciendo todo este tiempo, sobre todo en el trabajo de cacharreo y la concientización de la ciudadanía de justamente tratar de combatir todos estos flagelos y evitar justamente la producción de las mismas, es que se ha venido haciendo un excelente trabajo y es necesario mantener esta perspectiva, este trabajo coordinado, interdisciplinario entre los distintos sectores del gobierno y también organizaciones no gubernamentales para seguir manteniendo justamente este buen tratamiento, este buen trabajo que se viene haciendo y aún más tratar de profundizarlo.